El Viento y el Sol Hace mucho tiempo, el viento y el sol habitaban lugares diferentes y nunca se cruzaban. Sabían que si se encontraban, deberían probar quién era el más fuerte. Un día decidieron sacarse la duda. Entonces, realizaron una contienda para saber cuál de los dos era el más poderoso. Como era un día muy especial, ambos se vistieron para la ocasión. El viento lucía una larga capa blanca, un saco de lana muy gruesa y un sombrero muy grande. El sol lo veía con sus ojos amarillos, grandes y brillantes, asomados bajo un sombrero de paja que ardía en llamas. Una vez que estuvieron frente a frente, el viento fue el primero en hablar. Hermanos son, mis poderes son muchos. Puedo hacer volar por los aires tu sombrero. Puedo causarle frío hasta el más abrigado y dejar sin techo a la casa mejor construida. Sin mí, la gente no podría sembrar ni levantar sus cosechas. Entonces el sol respondió. Te jactas de tus poderes porque desconoces cuáles son los míos. Con mi calor consigo lo que quiero. Hago correr a la gente en busca de sombra bajo los montes y refresco en el río, pues sus casas no sirven como refugio ante mis fuertes calores. Los hago sudar y quitarse sus ponchos. Mis altas temperaturas hacen que tengan que trabajar desnudos. Sin embargo, ellos saben que me necesitan. Soy quien les da la luz y calor suficiente para poder vivir. Y a ti también, hermano viento. Puedo quitarte el sombrero, la capa y el saco. Puedo hacer que tu frío soplo se convierta en una ráfaga de aire caliente. El viento empezó a soplar con fuerza, pero no conseguía quitarle el sombrero al sol. Por el contrario, sus intentos encendían aún más el intenso fuego. Cuando llegó su turno, el sol comenzó a calentar más y más. El calor era tan fuerte y penetrante que el viento, ahogado y sudoroso, tuvo que quitarse su sombrero. Luego se deshizo de su capa y, por último, de su saco de lana. Desde entonces, el sol reina en la tierra, desde lo alto del cielo. Al viento ya no lo vemos, pues sin ropa se ha vuelto invisible. Sin embargo, lo podemos escuchar mientras vaga por los caminos, silbando su derrota. Sin embargo, lo podemos escuchar mientras vaga por los caminos, silbando su derrota. Sin embargo, lo podemos escuchar mientras vaga por los caminos, silbando su derrota.